No-ni-ni-ni-ni-ni Ayúna la leque en footer Yeah BG Music The best, the best, best music Yeah, yeah Just give me one more night, baby Tonight yo voy a enseñarte Se llama Sergio No Segunda Parte Just give me one more now Yeah Tonight yo voy a enseñarte Se llama sexo en la segunda parte Selecta El king donde quiera te lo hará Puedes llamarle sexo a normal, mi baby En la salito, en la cama Porque te merece el mejor sexo Yeah Y yo sé que te va a gustar Lo haremos hasta cuatro veces, mami, baby Y yo siempre te voy a llamar Y cuando me escuches vas a escuchar esto Just give me one more night Mi baby, yeah Tonight yo voy a enseñarte Se llama sexo en la segunda parte Just give me one more night Mi baby, yeah Tonight yo voy a enseñarte Se llama sexo en la segunda muerte Tick, tick, mueble boy Yeah, yeah, yeah De arriba abajo como el yo, yeah Él sigue lo moviendo lento Hay movimiento Es que por ti, mami, estoy sediento Tú eres mi agua, yo soy el desierto Hame movimiento más lento Tú eres para mí y yo para vos Te invito a tener sexo en la habitación De una habitación De una habitación BGL produce allá en la mitad Lele El con limón en combinación Yeah Just give me one more night Tonight yo voy a enseñarte Se llama sexo en la segunda parte Just give me one more night Yeah, yeah, yeah Tú me voy a enseñarte Se llama sexo en la segunda parte Mi baby W-w-w-w-w T-y-y-y-y-y One more night, one more night One more night, one more night Yeah 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 Dice que infunda que ateriza Baby Dice que infunda que ateriza Dice que infunda que ateriza Dice que infunda que ateriza Yo BG So how we do Otra paz pa'l mundo Rola 504, mundo urbano He want more night, he want more night, he want more night He want more night, he want more night Just give me one more night I can do video para el mundo Girl Baby Happy Girl Don't mind you voy a enseñarte And don't you go to pa'l mundo Sexo en pa'l mundo And don't you go to